Darles las gracias por estar aquí y acompañarnos en el tercer encuentro de las cuatro Alhamas que se lleva en nuestro municipio. Yo en primer lugar quiero dar las gracias al presidente de la Diputación por estar acompañándonos y por su presencia, la diputada de Cultura que también la tenemos acompañándonos, a los alcaldes de los municipios vecinos y en especial quiero dar las gracias a los tres alcaldes de Alhama de Granada, Alhama de Murcia y Alhama de Aragón por el esfuerzo personal que han hecho para poder estar esta tarde con nosotros. Es el tercer año que se hace el encuentro de las cuatro Alhamas y hay dos cosas en común que yo pienso que son importantes para los municipios los que nos unen, que es el agua y la cultura. Dos cosas que yo pienso que hacen rico a un pueblo y que con agua y cultura un pueblo será próspero en un futuro. Yo quiero darle a todos los asistentes las gracias por su presencia y decirles que disfruten del acto que hoy, durante hoy, mañana y ayer por la tarde tuvimos de las cuatro Alhamas. Vamos a estar celebrando en nuestro municipio, darle también la bienvenida a las tres bandas de música que nos acompañan hoy, desearles que tengan el mejor recuerdo de nuestro municipio y que su estancia sea entretenida durante estos tres días en Alhama y que sea acogida por la gente de nuestro municipio con el mayor cariño y que tengan unos días de ocio y se lleven un buen recuerdo de nuestro pueblo. Yo sin más quiero darle la palabra ahora al alcalde de Alhama, de Aragón. Buenas tardes, alhameños. Es para Alhama de Aragón un orgullo el poder estar aquí en la celebración de este tercer acto de las Alhamas y haber podido disfrutar de la hospitalidad de los alhameños de Alhama de Almería. Es mi deseo que estos encuentros poco a poco vayamos avanzando en los lazos, aumentándolos y consigamos hacer lazos en lo que es cultura, gastronomía y todas las cosas que nos unen como los baleos termales y el turismo. Venga. Muchas gracias. Queremos dar también la palabra a José Fernando Molina, alcalde del Ayuntamiento de Alhama de Granada. Muchas gracias, señor presidente de la Diputación de Almería, diputadas, señor alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal, a todos los miembros de su corporación, alcaldezas y alcaldes de los municipios cercanos a Alhama de Almería. Es para mí un gran honor estar hoy aquí representando Alhama de Granada. También quiero, evidentemente, agradecer la presencia del alcalde de Alhama de Aragón, del alcalde de Alhama de Almería, a todos en definitiva porque es una trayectoria que ya nos encontramos en el Ecuador y es el tercer encuentro de la Alhama. De todas maneras, yo quiero hacerles un pequeño guión de lo que realmente es Alhama de Granada porque así nos dará una orientación para lo que nos espera el año que viene. Alhama de Granada es un pueblo que es el penúltimo de la provincia de Granada. Estamos a caballo entre la provincia de Málaga y Granada. Es decir, que estamos dentro del parque natural de las sierras de Alhama, Almijara y Tejeda. Nos circunda el río que da a su fama. Nos circunda el cañón famoso y además, como lo decía ya el cronista granadino, para tajos los de Alhama. Yo simplemente quiero decirles que dentro de este guión que le damos de la película, nosotros tenemos como lema Alhama, tesoro de roca y agua. Tesoro de roca porque dentro de sus canteras incluso se ha formado la famosa Catedral de Granada y otros monumentos. Agua, como la que aquí, pues bueno, escasea un poquito, pero en aquella zona evidentemente la tenemos en más abundancia. Y tesoro, pues el que ustedes van a descubrir, porque yo ya les adelanto que es la cuarta Alhama que van a conocer y es aproximadamente, y ya se lo hacía así saber al alcalde Cristóbal, aproximadamente en el mes de julio. Así que las esperamos para que descubran con todos nosotros ese gran tesoro que es Alhama de Inalada. Muchísimas gracias por vuestra presencia y allí las esperamos. A continuación, Alfonso Fernando Cerón, alcalde del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar al presidente de la Diputación de Almería, a la diputada de Cultura, a los alcaldes de las otras Alhamas, al anfitrión, a Cristóbal, alcalde de Alhama de Almería, al alcalde de Alhama de Aragón, así como al alcalde de Alhama de Granada. Y cómo no, pues a las bandas de música de Alhama de Aragón, Alhama de Almería, Alhama de Granada y a la de mi pueblo, Alhama de Murcia. Así como al resto de paisanos que hoy están aquí acompañando a sus familiares que van tocando en la banda de Alhama de Murcia. En primer lugar, quería agradecer la hospitalidad, en este caso del Ayuntamiento de Alhama de Almería, en la persona de Cristóbal, de su alcalde, por la hospitalidad que ha tenido con Alhama de Murcia y con el resto de las Alhamas, que estamos aquí presentes en este tercer encuentro. Un encuentro que se realizó por primera vez en el año 2011, precisamente en Alhama de Murcia, a través de la música. La música une regiones, une pueblos y en este caso ha unido a los cuatro municipios de España que se llama igual, en este caso, Alhama, que significa agua termal. Yo también quería, para los que no conocen Alhama de Murcia, pues brevemente hacer un resumen, pues para las personas que quieran visitarla, pues les aseguro que les va a gustar. Alhama de Murcia es un municipio de casi 22.000 habitantes que está situado estratégicamente entre las tres ciudades más importantes que tiene la región de Murcia, como son Lorca, Murcia y Cartagena, así como también está muy cercano a las playas de Mazarrón. Alhama de Murcia ha sido desde siempre un municipio eminentemente agrícola, aunque hoy en día, pues más que agrícola, la agricultura sabemos todos que ha decaído bastante y es un municipio industrial. Suelo decir que nuestro polígono industrial ha establecido ya 120 empresas. También tenemos una empresa muy importante del sector cárnico, como es el Pozo de Alimentación, que todos ustedes la conocerán y está también ubicada en Alhama de Murcia. Y, cómo no, habrán oído hablar del Parque Paramount, que dentro de muy pocos meses va a empezar también su construcción y va a ser un centro importante a nivel turístico, no solo nacional, sino también mundial. Alhama de Murcia en los años 70 y los años 80 fue una potencia en cuanto a la fabricación de calzado vulcanizado. Si bien es verdad que luego, con la entrada de calzado asiático, entró un poco en decadencia, pero, como digo, tuvo su importancia en los años 70 y 80. Alhama de Murcia también tiene una riqueza tanto cultural como medioambiental muy importante. Hay que decir que de los 307 kilómetros cuadrados que tiene el municipio, pues el 60% tiene algún tipo de protección y el 20% de los espacios naturales que están en la región de Murcia están precisamente en Alhama, señal de que apostamos por el medioambiente y cuidamos nuestro entorno. Igual que una riqueza medioambiental, también tiene una riqueza cultural como es nuestro castillo, que es el buque insignia del municipio, y que actualmente estamos esperando la última fase de restauración para que sea visitable por todas las personas que quieran visitarnos. Y también, como no, pues consta de una excelente gastronomía. Tenemos también un campo de golf, en la urbanización Condado de Alhama, uno de los más importantes de Europa, que está ahí ubicado, y en la urbanización con campo de vuelo, tenemos una pista de aterrizaje de aviones privados para un sector también muy concreto de gente que le gusta, sobre todo gente extranjera, que le gusta ese tipo de turismo, sobre todo con avionetas y helicópteros. Les invito a que, a las que quieran, no conozcan nuestro municipio y quieran visitarlo, pues que van a ser muy bien recibidos. Y nada más. Vamos a empezar ahora con este festival de música de las Cuatro Alhamas y espero que les guste, que estoy seguro que así será. Muchísimas gracias a todos. A continuación, Cristóbal Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Alhama de Aragón, Murcia y Granada, de un recuerdo conmemorativo de este tercer encuentro de las Cuatro Alhamas. Gracias. Voy a pedirle al presidente de la Diputación, don Gabriel Amar, que es la segunda vez que nos visita esta semana aquí en Alhama. El otro día vino a Nía Guaral, a la Guardia Municipal. Y hoy tenemos el placer de tenerlo aquí con nosotros, que se dirija a la Tril y nos diga unas palabras. Gracias. Aplausos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, el otro día estuvimos inaugurando una guardería que es muy importante, que se han hecho con fondos de la Diputación y del Ayuntamiento. Y creo que eso es lo que tienen que hacer los alcaldes, trabajar por y para su pueblo. Quiero agradecerle al alcalde de Aragón, de Alhama de Aragón, al alcalde de Alhama de Granada, al alcalde de Alhama de Murcia y a las bandas de música que fueron ellas, según me han comentado, las que iniciaron este hermanamiento y estos eventos que son muy importantes para unir a cuatro pueblos, a tres pueblos con la Alhama de Armería. Se ha hablado de cada Alhama, de cada municipio, la grandeza y todo aquello que tiene que es muy importante y que los alcaldes con gran trabajo y con gran esfuerzo tienen que llevar a cabo día a día. A veces no es fácil, es complicado. Y en estos momentos que tanta crítica hay a las personas que estamos trabajando en la política, yo diría que el 98% el 98% de las personas que se dedican a la política lo que hacen es esfuerzo, trabajo y defender los intereses de sus ciudadanos, que eso es lo importante. hoy aquí tenemos alcaldesas de municipios, alcaldes de municipios, pequeños, que lo único que hacen es algunas veces poner dinero de su bolsillo para hacer algunos viajes, para ir a algunos sitios, perder tiempo de su familia para atender los problemas de los municipios y muchas más cosas que hacen día a día. y sin embargo parece que todo el mundo es igual. No, el que lo haga que lo pague, el que lo haga que lo pague como en todos los colectivos y la verdad es que tenemos la suerte, tenemos la suerte de tener mucha gente muy honrada y tener mucha gente que lo único que hace es trabajar, trabajar y trabajar. Te he hablado de la Alhama, yo quiero hablar también un poco de Alhama de Armería aunque el alcalde es el que más lo conoce pero yo conozco tres cosas importantes lo primero es de la buena gente que tiene yo tengo la suerte de tener muchos amigos muchos amigos que lo hemos conocido que no hemos conocido hace ya muchos años en los años setenta y tanto en los años ochenta que eran y que son muy trabajadores y que una gente que daban la mano y eso era más que un contrato eso es una de las calidades que tiene Alhama la buena gente pero luego también ha sabido adaptarse de unas cosechas al cien por cien de la uva que era lo que más se producía en Alhama también ha sabido adaptarse a tiempos diferentes y ha sabido adaptarse a criar hortalizas hortalizas que también están dando una buena rentabilidad ¿qué sería de la provincia de Armería? si no tuviéramos los invernaderos y no tuviéramos las hortalizas que tenemos eso hace en la provincia de Armería que tengamos aproximadamente entre ciento diez y ciento quince nacionalidades gente de ciento diez y ciento quince países en nuestra provincia nuestra provincia ha sido y es una provincia que ha crecido y que ahora mismo disfruta aproximadamente entre seiscientos ochenta mil seiscientos noventa mil habitantes que tiene la provincia de Armería una provincia que se ha hecho con mucho trabajo con mucho esfuerzo con mucho sacrificio y con pocas ayudas de quien tiene que ayudarle las administraciones porque todavía por desgracia ni tenemos la siete avenida del mediterráneo la autovía del mediterráneo terminada ni tenemos el tren de alta velocidad y tenemos el aeropuerto más caro del mundo en contra de todo eso que hemos tenido en contra de la rentabilidad de nuestra provincia hemos sabido hemos sabido hemos sabido situarnos en una prosperidad y en un trabajo importante se están pasando momentos difíciles se están pasando momentos complicados pero tenemos algo muy importante que no descansamos ni de día ni de noche y hemos sido capaces de transportar y conseguir de algo que no que era prácticamente como el suelo de esta plaza en una de las mejores fincas agrícolas que hay en Europa con gran productividad sin despreciar a Murcia sin despreciar a Aragón y sin despreciar a Granada que también que también pero hay zonas que han tenido la ventaja de que las comunidades le ha echado una mano a Granada y a Armería están olvidadas de la mano de Dios espero que eso no sea así porque los ciudadanos los ciudadanos no tienen culpa absolutamente de quien está gobernando los ciudadanos los ponen y los ciudadanos los quiten y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar todos para darle la calidad de vida que los ciudadanos requieren y que los ciudadanos se merecen pero en este momento como estamos para celebrar el evento de las cuatro lamas os deseo y os felicito a los cuatro alcaldes y que en el próximo año en el próximo año sea tan importante para el municipio que se vaya a hacer como está haciendo para la provincia de Armería la diputación provincial estará con el alcalde de Alhama de Armería para todo aquello que haga falta y creo que algo habéis estado comentando por ahí antes en vez de estar parado hasta la próxima hasta el próximo año durante todo el año se puede hacer algo hay las cuatro lamas creo que tenéis cosas históricas muy importantes la vida del pueblo la historia del pueblo todo eso se puede poner en exposiciones en cada municipio todo eso para que cada municipio vaya conociendo a Lama de Armería a Lama de Aragón de Murcia y de Granada eso nosotros desde la desde la diputación colaboraremos con el ayuntamiento de Alhama para que así sea cada uno a cada presidente de las diputaciones ponerle el compromiso yo creo que Murcia Granada y Aragón yo creo que todos serán partidarios de que las cuatro lamas le ofrezcan a todos los ciudadanos todas sus bellezas toda su cultura toda su gastronomía y todo aquello que es bueno de conocer muchas gracias y a divertirse gracias aplausos aplausos Gracias.